...sociopolítica de este hecho. Graciela, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay río revuelto tras casi tres días del episodio. ¿Crees que hay una utilización por parte del gobierno de este hecho? Y a su vez, ¿tenés preguntas y dudas sobre lo que pasó el jueves? Bueno, primero, digamos, yo condeno cualquier hecho de violencia. Y este ha sido un hecho de violencia muy grave porque obviamente la seguridad de la vicepresidenta ha sido vulnerada. Y en ese sentido creo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el jefe de la Policía Federal y el jefe de la custodia de la vicepresidenta deben dar respuesta. Por eso hemos citado al Congreso para interpelar a Aníbal Fernández para que venga a dar explicaciones respecto de cuál ha sido el rol y por qué no se cumplieron los protocolos de seguridad que deben guiar a cualquier tipo de custodia. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, por supuesto que tenemos dudas, obvio, respecto de la investigación que se está llevando adelante por la justicia. Y yo no quisiera opinar en el sentido de la causa porque, bueno, creo que hay un fiscal que merece todo mi respeto. Uno de los fiscales más serios creo que está llevando adelante junto a la jueza la investigación. Así que en ese sentido no quiero referirme a todo esto que hoy nos enteramos. Lo que sí a mí me preocupa es el intento de uso político. Exacto. De hecho, ¿sabés qué, Graciela? Para que lo podamos debatar juntos te quiero invitar a escuchar lo que decía en la cadena nacional Alberto Fernández hablando del discurso del odio y acusando directamente tanto a la oposición como a los medios. Mirá. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. ¿Cómo analizas estas palabras del presidente? Primero creo que el presidente perdió una oportunidad de convertirse en un líder, ¿no? prefirió congratularse con la vicepresidenta y hacer este discurso donde claramente ataca a los opositores, a la justicia y a los medios en un discurso que no se entiende porque acá los responsables o el responsable es la persona que accionó y por supuesto subsidiariamente las personas que no tuvieron al cuidado de la vicepresidenta que deberán responder. Y lo que a mí me preocupa es que un hecho tan grave que ha conmocionado a los argentinos fue utilizado por el gobierno nacional, primero con el feriado, primero con las palabras que escuchamos, segundo con el feriado nacional que no tiene ningún sentido, como si los argentinos no tuviéramos suficientes problemas para agregarle un feriado más con la situación que está viviendo el sector productivo, bueno, la educación. Y por otro lado, lo que a mí me parece grave es que están utilizando un hecho que nos preocupa a todos los argentinos, como es el intento de atacar a la vicepresidenta como una cuestión política. Hoy el senador Marjans, el jefe de la bancada oficialista, habla de que si queremos la paz social hay que terminar con la causa de la realidad. ¿Ese era el objetivo, Graciela, finalmente? Después, digamos, sedimentado el episodio. Es inquietante. Es el uso, digamos, es el uso de una cuestión grave, conmocionante para todos, para llevar agua para el molino propio del gobierno, atacando a los que ellos consideran que son sus opositores, no sé cómo llamarlos adversarios. Mirá lo que dijo Parrilli, Graciela, a propósito de esto, para ahondar sobre lo que vos estás respondiendo, si sos tan amable. Mirá, Oscar Parrilli le respondió a José Mayán, para CFK solo justicia, es una nota de lanación.com. Fijate, se empiezan a encadenar voces del gobierno que apuntan contra la causabilidad y contra la justicia. Por supuesto, queremos que haya justicia. Y la paz social se consigue con un país donde la justicia es independiente y funciona, donde se hace justicia y no se garantiza la impunidad, que es lo que están buscando, pretendiendo anular causas que están en pleno desarrollo subjuicional, que es el momento donde se muestran, insisto, las pruebas y se hace la defensa y a partir de ahí el Tribunal de Civil. Yo creo que esto es muy grave porque me parece, insisto, que hay un uso político enmarcado en el tema del supuesto discurso del odio en donde se atacan, que sirve para perseguir, ya lo hemos visto en otros países, en Venezuela, en Cuba, para perseguir opositores, para perseguir a la prensa independiente y también para perseguir a la justicia. Bueno, hubo en estos días un desfile de acusaciones hacia la oposición y hacia los medios. Uno de los que habló directamente con nombre y apellido de la prensa fue Pablo Moyano. Mirá lo que decía. Seguir denunciando un plan sistemático, ya no solamente de un golpe de Estado, sino matar, creo, a la referente más importante que tiene hoy nuestro país. Seguir denunciando a la justicia, a los grandes medios de comunicación, o que se tiene que hacer cargo. Hay que hablar con nombre y apellido. Los Wiñaki, los Leuco, los Majul, que constantemente están llamando a los escraches de aquellos dirigentes que tenemos una cierta responsabilidad, que se hagan cargo. Ustedes son también parte de los responsables de lo que pasó ayer. Con nombre y apellido, ¿no? Es un escrache brutal, además, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que los supuestos militantes del amor generan, ¿no? O hacen solidaridad, por supuesto, con Luis Majul, con los Leuco, con los Wiñaki, porque esto realmente es muy grave. De un personaje que todos sabemos que lo único que busca es su impunidad, tanto él, su padre y su familia, ante las distintas causas judiciales en las que debe responder. ¿Y cómo, entonces, cómo sigues si hay una utilización política aún de lo que pasó el jueves, Graciela? Bueno, nosotros creemos que, por un lado, la justicia debe determinar quiénes son los responsables. Esto es clave, que la investigación debe hacerse lo más rápido posible y que el gobierno debería estar abocado en dar respuesta a esto y no en perder pruebas, ¿no? Porque si están perdiendo las pruebas... Lo del teléfono, ¿lo viste? Que borraron el teléfono. Hay cuatro lugares, la escena del crimen, la persona que lo hizo, el teléfono y el arma, y tenemos ya dudas sobre casi todo. Exactamente, porque vimos lo que pasó cuando el hecho se sucedió y la reacción por parte de la Policía Federal y los custodios. No sabemos ni quién lo detuvo a esta persona, no sabemos cuántos metros... ¿Se lo llevan sin esposar? Exactamente. Bueno, no se cumplió todo el protocolo de custodia de la vicepresidenta, eso es algo que es más que evidente. El arma, bueno, también tiene ahí... Hay cuestiones, digamos, no estoy al tanto de la causa judicial, pero creo que se debe garantizar a la justicia que pueda hacer esta investigación y el gobierno debería garantizar y ocuparse de que no se pierdan pruebas y de buscar todos los elementos probatorios que puedan encontrar el responsable o los responsables, ¿no? Que esto es algo que me parece central. Y en ese sentido, insisto, el ministro de Seguridad debe venir al Congreso a dar respuestas de todas las fallas y los errores que tuvo la custodia de Cristina Fernández y también cuál es el protocolo que se sigue para la custodia del presidente y de otros funcionarios nacionales. Claro, de otros funcionarios, sí. Vos hablabas, recién denunciabas una utilización política en línea con lo que mencionábamos recién de Mayans, que pedía cerrar la causa de Vialidad. La portavoz presidencial, Gabriela Echerruti, hablaba también sobre esta causa de Vialidad. Ayer le anunció más, sí, de una nota muy importante. Dijo que no hay pruebas. Digo, ¿cómo lo analizás vos? ¿La escuchamos? Ah, lo tenemos, perdón. Sí, 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 la escuchamos y la compartimos con Graciela. Esa causa, que es una causa completamente armada, donde no hay una sola prueba, ni una sola prueba, no es que hay pocas, muchas, no hay ni una. No hay ni una sola prueba, y no lo digo yo, lo dice un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, lo dicen juristas muy importantes. Pero esperemos que lo diga al tribunal. No hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández, no hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández, yo lo espero, estoy en democracia y hablo. No hay una sola prueba que vincula a Cristina Fernández de Kirchner con los hechos investigados, ni una, no es que hay pocas. Ni una sola prueba, dijo la portavoz. ¿Conoce el expediente? ¿Lo habrá seguido? Porque es muy contrastable eso con la verdad de los hechos, ¿no? Sí, seguramente el expediente no lo conoce, si no, no podría dar esta afirmación. Pero más allá de eso, si no hay ninguna prueba, debería estar totalmente tranquila, porque obviamente el tribunal la va a absolver y entonces se verá reivindicada seguramente la vicepresidenta, cosa que yo no creo que suceda. Pero más allá de eso, la vocera presidencial, la portavosa, tiene que opinar no como un mero ciudadano, sino de acuerdo al cargo que tiene. Y ella es justamente la voz del presidente que tiene prohibido inmiscuirse en causas públicas. Ahora, ¿vos qué pensás que puede suceder puntualmente con la causa vialidad? ¿Puede correr peligro a la luz de los hechos y de estas declaraciones? Yo creo que no y que, digamos, la Corte debe garantizar al tribunal la posibilidad de... Bueno, mañana continúa la causa con los, creo que comienzan los testimonios o las defensas de los distintos acusados y luego que el tribunal pueda fallar, en un sentido o en otro, porque así es la justicia. Lo que tienen que entender es que la única que absorbe o condena es la justicia, no es la historia ni es la decisión de militantes políticos, porque si no, ya no estamos hablando de una democracia, de un Estado de Derecho, de una división de poderes, sino de otro régimen, que ya es un régimen autoritario, y en donde fundamentalmente se garantice la impunidad. Y todos somos iguales ante la ley y esto es algo que todos debemos allanarnos frente a la justicia. ¿La vez revitalizada Cristina Fernández tras los hechos de cara al 2023? Mire, yo creo que ha sido un hecho shockeante, no sé lo que me imagino internamente. Creo que obviamente hay un uso político de este tema, porque obviamente un hecho tan conmocionante ha llevado a que los medios y toda la opinión pública haya mucha conversación sobre esto. Pero la verdad es que si usted me pregunta a mí, y yo charlo con vecinos todas las semanas, recorro distintos barrios, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del Corrubano bonaerense, y le puedo asegurar que lo que le preocupa a los argentinos es la inflación creciente, que la plata no le alcanza, que no llegan a fin de mes, están preocupados sobre su futuro, que no ven una salida, que sus hijos quieren irse del país, los jubilados están preocupados porque, por supuesto, las jubilaciones no cubren la canasta básica, ni tienen las prestaciones de PAMI. Entonces, esas son las cosas que le preocupan, y obviamente el gobierno de esto no quiere hablar y tampoco puede resolver estos problemas. Ahora, lo que ha pasado el jueves va a tener muchas consecuencias, pero hay muchas dudas alrededor del hecho. ¿Cómo se va a parar la oposición frente a cada día de los acontecimientos, también desde lo judicial? Mire, yo creo que hay que dejar que la justicia pueda trabajar, seguramente en algunos días va a tener alguna conclusión sobre todos estos hechos, con todas las pruebas que ha recolectado, y me parece que la oposición lo que tiene es que velar que la justicia pueda hacer su trabajo en forma independiente, garantizando esto, y seguir trabajando para resolver los problemas de los argentinos, porque yo creo que eso es lo que hoy le preocupa a la mayor parte de la población. ¿Qué análisis se hace sobre la sesión de ayer? Este principio de acuerdo que hubo en cuanto a un texto consensuado, luego la oposición se retiró del recinto. ¿Cuál es tu análisis? A mí me parece que ha sido bueno votar el mismo texto que ya se había consensuado en el Senado de la Nación, donde se repudian, por supuesto, estos hechos, se insta a poder que la justicia investigue y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables, y fundamentalmente también apelar a la paz entre los argentinos, y creo que esto ha sido importante, se consensuó ese texto, se votó y los distintos bloques hicieron sus discursos, en el caso del bloque del Frente del Pro, nosotros optamos por retirarnos, porque pensamos que el objetivo de la sesión era aprobar ese proyecto en común, se hizo, y entonces por eso nos retiramos. Ahora, el clima político está caliente, y ayer Gabriela Cerruti, aquí en la Nación Más, habló y preanuncia lo que puede pasar en los próximos días. Lo escuchamos, por favor. El Pro no iba a ir, no pudieron sacar un comunicado conjunto, Patricia Bullich todavía el día de hoy no se expresó en contra del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, y es la presidenta del Pro, y entonces lo que se privilegió fue la búsqueda de un consenso en un ámbito donde los consensos se pueden dar de otra manera, como era la Cámara de Diputados, y estuvieron en la reunión de gabinete tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, y allí entonces se prefirió priorizar que el debate y el consenso se buscara aquí en la Cámara de Diputados, y por eso hoy vinimos a acompañarlos. Bueno, Gabriela Cerruti dijo que llamaron a todos de la oposición para lo que fue el llamado, esta convocatoria del presidente. ¿Fue así? ¿Llamaron al radicalismo al pro a todos los sectores? ¿O fue algo muy partidario de parte del gobierno? No, fue una convocatoria partidaria, no convocando a los sectores de la oposición, porque el presidente reaccionó como... no como un estadista, sino como al Sonia con el discurso de la vicepresidenta. Claro, claro. Y creo que esto no es bueno, no es bueno por la situación que hemos vivido, y aparte porque la verdad que toda la oposición, cada uno con sus estilos, sus formas, ha repudiado este hecho que entendemos que es un hecho grave. ¿Pero te hubiese gustado una convocatoria? Me parece que hubiera sido necesario. A mí me hubiera gustado que no hubiera, por ejemplo, una convocatoria, un feriado nacional, y que en todo caso hubiera una jornada de reflexión, cada uno en su lugar, en las aulas, en los trabajos, para entender lo que significa la democracia, y seguir reafirmando este pacto que en el 83 hicimos los argentinos, de nunca más resolver los problemas de la política por la violencia, y nunca más la violencia por la violencia. Hablando justamente del acto del viernes, escuchemos lo que decía Alejandra Darín sobre los discursos del odio. Desde hace varios años, desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios, viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aún de cualquier simpatizante. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. ¿Tienen discurso de odio, Graciela? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen discursos de odio como parte de los adversarios políticos a lo que se refiere Darín? Por supuesto que no, nosotros tenemos discursos políticos, los argumentos son políticos, y cuando tenemos discursos críticos, como los tienen los medios de comunicación, muchos periodistas, pero esos no son discursos del odio. Nosotros tememos, porque sabemos que bajo el tema de los discursos del odio se han sacado leyes que limitan la libertad, la libertad individual, la libertad de opinión, la libertad de palabra, y la libertad de prensa. Y nosotros creemos que ese es un camino muy riesgoso que el gobierno está tomando con esta cuestión de los discursos del odio. Como escuchamos, la declaración no es una declaración convocando a todos los argentinos, que sería la declaración que debería haber hecho un estadista, o una mesa donde estuvieran todos los sectores. Si no es una convocatoria partidista, la verdad que el presidente lamentablemente ha perdido un no-con. Gracias, te agradecemos muchísimo por este contacto. Tenemos una información urgente. Habla Sergio Maza ahora.